MISIÓN RESCATE Britches estaba dirigida por los hermanos rusos cuando en realidad nunca lo estuvo estaba producida por ellos así que por favor que no se genere la misma confusión con esta nueva película pero como les iba diciendo Distracción es la nueva película dirigida por los hermanos rusos en donde tenemos a Chris Hemsworth metiéndose otra vez en la piel de un soldado en la cual él tiene que salvar a un niño que está en medio de una guerra de dos narcos si, nada fuera del otro mundo, nada sobresaliente pero créeme que esta es la película que podría salvar tu cuarentena porque del sinfín de películas de acción y del sinfín películas que tenemos en Netflix que la mayoría van de lo mediocre para abajo esta es la que sin duda les recomendaría a todo el mundo sin ningún miedo primero lo bueno la película está compuesta por un montón de personajes la mayoría de ellos interpretados por actores muy diversos y si, tengo un montón de problemas con ellos pero si empezamos a buscar de entre todos ellos cuál fue la mejor parte fácilmente es Chris Hemsworth lo he dicho mil veces, él si es un muy buen actor en esta película me lo volvió a demostrar y sobre todo me demostró de que él podría ser una muy buena estrella de acción tiene el carisma, tiene el encanto y además tiene el físico suficiente y la capacidad suficiente como para dar muy buenas peleas y también destaco al niño que... el que interpretó a Obi, no sé cómo se dice su nombre yo me estaba esperando la clásica víctima de que, ah, yo puedo hacerlo solo no, no puedo matarlo, no, no puedo, está al frente de mí, tengo el dedo en el gatillo pero no puedo y no, de hecho es una muy buena víctima le dicen que corra, él corre le dicen que dispare, él dispara y además tiene buena química con Chris Hemsworth y sí, esta película está dirigida por Sam Hargrave si no has escuchado su nombre no te preocupes, esta es apenas su primer película y si bien no dejó demostrado de que es un director sobresaliente que tenga un gusto súper propio demostró de que sí tiene un muy buen ojo para la acción y todo eso demostrado a través de la cinematografía fuera de lo que son los colores cálidos, que son los mismos colores que se ocupan para mostrar a México, Colombia o cualquier otro lugar que no sea Estados Unidos esta ayuda excelente para mostrar las escenas de acción porque si hay algo de lo que todo el mundo está impresionado después de ver la película es con las escenas de acción y están de maravilla la cámara se mueve pero la acción siempre es clara la cámara entra y sale de cualquier lugar cuando quiere aplicando muchas técnicas que he visto en los juegos de Uncharted y de hecho hay ratos en donde pareciera de que es una adaptación al mismo juego en cuanto a escenas de acción de las dos horas de película solamente tenemos tres escenas de acción la primera fácilmente te deja la expectativa de qué tipo de película es la que estás a punto de ver y la segunda es un plano secuencia que debe durar alrededor de 10 o 15 minutos es de las mejores cosas que he visto este año ¡Ey! este tipo es el que debería estar dirigiendo la película de Uncharted créeme cuando te digo de que cuando se trata de acción esta película podría ser fácilmente la mejor del año claro obviamente faltan mil películas de acción que salgan y probablemente hay muchas que no he visto pero hasta el momento esta es una película que si quieres ver buena acción y disfrutar con tu familia en esta aburrida cuarentena no pierdas el tiempo y ponte a ver esta película las persecuciones son movidas, son ágiles, las peleas son brutales y para ser una película de Netflix, o sea una película de bajo presupuesto no se ven para nada limitados con lo que es la producción lo cual no debería de sorprender a nadie digo la película está producida por los hermanos rusos así que esta película de bajo presupuesto hace que se vea como una de las grandes y el resultado es sorprendente para ser una película que está dirigida para la televisión pero ahora este es el momento en el que hablamos de lo malo sigo insistiendo en que la película no tiene nada de sobresaliente no es Rambo, no es Duro de Matar, ni siquiera es John Wick es una película de acción del montón una que tiene a los hermanos rusos produciendo la que tiene a Chris Hemsworth como el protagonista y una que te va a dejar con la boca abierta cuando se trata de escenas de acción pero fuera de eso no tiene nada que la distinga el mundo sigue siendo el mismo los personajes son los mismos la historia es la misma de siempre haciendo que la película no sea mala al menos yo creo que no es mala pero no es nada sobresaliente y eso es algo que necesitamos desesperadamente al menos en el cine de acción hace poco a la vez las impresionantes escenas de acción que tiene esta película de las tres peleas en total solamente dos salen victoriosas haciendo que la escena de acción que no sobresalga esté desgraciadamente puesta en el tercer acto se siente genérica, blanda y más o menos aburrida son tiroteos clásicos hay más explosiones todo es más grande y en general es como si dijeran bueno ya les dimos dos escenas de acción impresionantes supongo que ya podemos descansar digo esto es difícil de hacer y yo entiendo yo entiendo que tal vez no tuvieron el presupuesto suficiente o el tiempo para hacer las tres escenas de acción igual de impresionantes pero al menos pudieron organizar todo para que la última pelea de todas se sintiera mucho más grande y emocionante la historia tampoco ayuda a que esto sea algo del todo interesante es bastante cliché que pongan un super soldado mercenario que él puede contra todo el mundo para rescatar a una víctima la cual no tiene nada que ver con él pero aún así se termina encariñando si ya lo hemos visto un chingo de veces y no sé si soy el único aquí pero alguien más sintió de que la película se demoró un montón en mostrarnos quiénes eran estas personas digo la primera escena de acción es impresionante es muy dura, muy brutal la segunda también les digo esa escena de acción la toma continua es impresionante pero no sentí nada por los personajes en ese momento estaba más maravillado en ver rayos cómo pudieron hacer eso eso es impresionante más que decir cuidado Chris Hemsworth cuidado con los balazos pasamos como una hora entera en ver solamente escenas de acción y ver cómo Chris Hemsworth tiene que salvar a este niño en vez de mostrarnos todo el desarrollo de estos personajes literal a mitad de película el niño empieza a desahogarse con Chris Hemsworth y decir y decir qué es lo que hace él aquí qué tipo de niño es y de a poco poquito a poquito nos van mostrando a Chris Hemsworth a cada rato aparece un flashback pero no nos dice nada el flashback recién se revela al final de la película entonces para cuando llegamos a ese momento no sentimos nada por los personajes porque tenemos que esperar hasta que lleguemos a la mitad de la película para recién saber quiénes son ellos y preocuparnos por ello y el resto de personajes no son utilizados para nada hay una tipa que está detrás de la computadora que solamente tiene un momento para brillar en el tercer acto el tipo que es malo pero a la vez es bueno el que quiere recuperar este niño para salvar a su familia no tiene mucho que hacer en la película si creíste que David Harbour iba a ser un personaje clave en esta película te equivocaste por completo su participación aquí se limita a un simple cameo casi es David Harbour interpretando al mismo personaje encantador que interpreta en Stranger Things pero no pasa más allá de los 3 o 5 minutos de la película y el villano es malo es muy malo al igual que todo el final el final es fácilmente la peor parte de esta película es el típico villano malo que es malo y además es súper súper malo él no tiene expresión en su cara porque claro si un hombre expresa emociones es debilucho y como villano es malo no malo de ser malo sino que es un mal villano es muy blando apenas se aparece en la película y no hace nada que no haya hecho otros villanos en otras estúpidas películas de acción y el final como lo digo sin spoiler es malo eso es simplemente es muy malo y muy apresurado yo creo que se toman demasiado tiempo para poder desarrollar a los personajes y mostrarnos la historia y no esto no hace que la película sea aburrida de las 2 horas que dura se te van a pasar volando el problema es que como la película se demora demasiado tiempo en llegar al punto no tiene momentos en los que podamos conocer a nuestro villano entonces para cuando llega el final que todos los que vieron la película saben que es lo que pasó en el final se siente súper apurado súper abrupto como si la película se hubiera olvidado de ese momento y ya hagámoslo rápido rápido y además el final 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 los últimos minutos o segundos de la película cae en el mismo problema que caen todas las cosas que son propiedades de Netflix tienen un cierre perfecto no tienen más que contar no tienen nada más que estirar pero aún así los escritores y los directores se ven obligados a modificar el final de su película para poder cumplir con una lista de cosas que pide Netflix y en este caso arruinan un final que pudo haber sido convincente en uno para establecer una secuela que no se merece destruyen toda la lógica que habían construido para ese entonces simplemente para poder hacer más dinero con una saga que no tenía mucho que ofrecer al final de cuentas pero bueno resumiendo Extracción es una película ehm si bien tiene demasiados problemas como lo acabamos de mencionar y nuevamente no ofrece nada nuevo es la misma película de acción que ya hemos visto mil veces solamente que aquí tenemos productores con nombres conocidos y tenemos a una estrella de Marvel que juega bien el papel de estrella de acción pero aún así es una película del todo disfrutable es fácilmente lo mejor que les puedo ofrecer en cuanto a películas para ver en cuarentena y estoy casi seguro de que probablemente la van a pasar bien en familia viendo esta película van a estar diciendo uh ah cada vez que Thor rompe huesos cada vez que golpea a alguien y sale disparado 200 metros nada sobresaliente pero de todas maneras es disfrutable y creo que eso es lo que importa la película se esfuerza demasiado en entregarte entretención y acción de calidad y yo estoy dispuesto a darle eso a la película así que por favor vayan a verla mi calificación final para extracción es un 6.3 de 10 bueno bueno nada más que decir espero que te haya gustado si te gustó dar un dedito positivo si no te gustó dar un dedito abajo pero sin insultar comentame que te pareció extracción o misión de rescate en tu opinión y si te gustó mucho mucho suscríbete al canal para poder tener más videos así los links de las redes sociales están aquí abajo en la descripción y bueno nada más que decir yo soy Crash Willy les digo hasta pronto nos vemos chao ¡Gracias!